la posibilidad de nuestra articulación, porque nuestra articulación y amistad sobrevivieron a la pandemia, sobrevivieron al pandemonio del gobierno de ultraderecha en Brasil. Sobrevivimos nosotros y también las escuelas. Y eso no es poca cosa, es mucho. Es sobre eso un poco que voy a hablar. En mi presentación trataré el tema que me fue propuesto mucho más discutiendo promesas y menos de la realidad en Brasil. En mi perspectiva, cualquier realidad es mediada por el lenguaje, por los sentidos y significados. Es siempre discursiva. Entonces, tal vez, la idea sea de proyectos como promesas y realidades como discursos, contingentes, dependientes de contextos. Gracias. 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 Gracias.